Hoy os traemos las novedades de Lidl para este mes de junio Fijaros en la limonada o la ensalada Texas Grap Con todos sus preparados La ensalada César Que es light Con pollo y pica tostes También tenemos una pizza vegana con verdura Pimientos asados y cebolla El gazpacho tradicional Que siempre lo traen para estas fechas También como novedad 100% natural Y el salmorejo También un salmorejo fresco También como novedad que le han traído a 2.69 Tenemos igualmente el salmorejo de Chef Chelet A 1.55 Las esponquitas que son nubes Estas magdalenas de la abuela Con 0% azúcar Los lados pequeñitos de nocilla Los sin azúcar Que son los sándwiches Así como los conos Tanto de vainilla y chocolate Como los de chocolate El sándwich de nata clásico de siempre Y luego como novedad también Los mochis de chocolate Los mochis de chocolate Vainilla Mango Y el de coco Que no lo teníamos disponible Luego tenemos estas tarrinas Como la de frutas del bosque La de vainilla Luego tenemos estos helados veganos Como el de cheesecake O el de chocolate brownie Esta tarrina de nocholata Esta agua mineral Que la han traído también como novedad Luego tenemos estas copitas De yogur de avellana y nata Fijaros que pintaza tienen También han traído Los yogures bifidus 0% azúcar Y 0% grasa Luego tenéis el mini redondo De pollo asado Fijaros Un 94% de pollo Y está hecho al horno Tenemos un queso picantito Queso viejo de oveja Han traído también El queso fresco De vega hijos El de burgo de arias Bacon cocido Una focaccia De romero Masa para empanada De la marca Chef Select Del Lidl La tortilla Con cebolla caramelizada Y patatas Tiene que estar brutal Espaguetis a la boloñesa Ensaladilla rusa También lasaña Lasaña boloñesa También han traído La tableta De 85% Que a ver que tal está Caros también En esta lata O en este envase de atún En aceite de oliva Virgen extra Fijaros que chulo Filetes de melva En aceite de oliva Por unos 65% Las sardinas También dos latas En aceite de oliva También han traído Pasta En este caso Las hélices Para hacer pasta De ensaladas 0,95% Un gran paquete O fideos Del número 4 Otra novedad Aunque yo la había visto Anteriormente Son los mojitos Sin alcohol Fijaros Los solevita La ensalada de atún Que entiendo Que la habrán mejorado También También el queso Cortadito tierno Y luego en fresco Vamos a encontrar Por un lado El pincho de pollo La costilla Semicarnosa Escalopines de lomo El adobado Directamente Ahí ya sacamos La costilla carnosa Luego tenemos La butifarra El solomillo Al romero Y yogures De frutas Tanto de fresa Como de melocotón Y maracuyá 0,39% Crepes Rellenos de chocolate Palmeritas De cacao Con flex Directamente 500 gramos Por 0,99% Que está Muy bien Y luego Tenemos Esta leche solar De 50 plus 4,99% El aceite solar Por 4,99% Luego la bebida Energética Con Que le han añadido Café Salas 0,59% Luego tenemos El fluido Facial Por 4,99% De 50 Los discos De algodón Directamente Son 70 Por 1,09% El mismo Sin Que le han traído También a Lidl El limpiamuebles Que será Una nueva Versión De su limpiamuebles El aceite De girasol De semirrefinado Para freír Y las galletas De mantequilla Ya nos diré Que tal está todo Un saludo a todos